Sin seleccionados, América le da la vuelta. Y es que el campeón del fútbol mexicano no quiere dar ninguna ventaja, por lo que la directiva amarilla ya se dio la tarea de posponer sus juegos de las fechas 1 y 2 debido a los 5 seleccionados emplumados que tienen participación con el tri en la Copa Oro. Moisés Muñoz, Adrián Aldrete, Juan Carlos, Valenzuela, Miguel Ayun y Raúl Jiménez son los hombres que acompañan al tricolor en un torneo que tendrá sus semifinales el próximo 24 de julio y la final del domingo 28. Tigres será el primer equipo afectado, era el rival de las Águilas en la jornada 1 en el Volcán, en duelo que estaba programado para el sábado 20 de julio a las 19 horas y que tendrá que buscar acomodo en una nueva fecha en el calendario. En la fecha 2, tocará el turno a los Cholos de Tijuana quienes iban a visitar a los emplumados el sábado 27 de julio a las 17 horas en la cancha del Estadio Azteca. Será hasta la fecha 3 que se juega media semana cuando América, incluido el refuerzo colombiano Andrés Andrade, debuta en el torneo con una visita a León, equipo que seguramente ya se relame garras y bigotes para recibir al monarca.